¿Qué es la situación del Consejo de la Publicatura y su desempeño aquí en Jalisco? Como ya lo comentaba, los eventos que han sucedido, que ya señalé, que llevan a presentar esta iniciativa ante la preocupación en el ámbito de administración de justicia. Han visto ustedes también el debate durante el mes de diciembre que hubo sobre el tema, que un gran número de colegios que llevaron a apoyar la iniciativa del gobernador, algunos otros no. Es un tema, por supuesto, no fácil de debate, de discusión, pero de ninguna manera de intromisión del Ejecutivo en los ámbitos del Poder Judicial, sino de cuál es la instancia que deben llevar los temas de administración, de quejas, de corrupción del Poder Judicial. Si debe ser el Consejo, si ha estado a la altura de esa tarea, de esa responsabilidad, o si es conveniente que la asuma el propio Supremo Tribunal de Justicia. Ese es el tema. Hay muchos pendientes en el Congreso que tendrá que asumir la próxima legislatura. Pues en materia, precisamente, de Procuración de Justicia y de Seguridad, se presentó, recordaremos, un paquete de iniciativas, 14 iniciativas, había por el mes de febrero o marzo del año pasado, y no han sido dictaminadas. En algún caso están ya fuera del plazo constitucional que se establece en la Reforma Federal y que están todavía ahí, sin discusión, sin debate. Yo creo que van a ser de los temas fundamentales que tendrán que tomar esta nueva legislatura. En temas de seguridad y de incorporación, como les digo, está el tema, precisamente, de la reforma en materia de seguridad. En el Consejo Regional de Seguridad estuvimos discutiendo este tema y otros estados que conocieron y compartieron la iniciativa de Jalisco, pues ya se han dado una reforma a su legislación, prácticamente tomando como base la iniciativa que aquí fue enviada al Congreso. No hemos logrado, no hemos logrado en Jalisco la aprobación siquiera de la reforma a la ley en materia de seguridad. Por el contrario, se aprueba una reforma que pretende crear una subsecretaría en materia penitenciaria. Jalisco va realmente en materia de seguridad marcando pauta a nivel nacional. No podemos cantar victoria en ese tema porque en diario hay un reto, no sabemos qué va a pasar mañana o qué está pasando al ratito. Pero simplemente si vemos los resultados en los ocho delitos de más alto impacto, como son el secuestro, la extorsión, el homicidio doloso o intencional, el asalto a mano armada, el asalto al transporte de bienes o de comercio, el asalto a domicilio, casa habitación, la violación, son los ocho delitos de mayor impacto social y Jalisco en los ocho está en los tres mejores lugares a nivel nacional, de mayor seguridad, siendo un estado por población, por economía, por desarrollo, pues naturalmente que existe delincuencia y que hay en ese sentido mucha tarea. En los tres años, Jalisco tuvo 68 mil empleos y es el primer lugar a nivel nacional en los tres años. Casi más del doble que el Instituto Federal de empleos creados. Y el Instituto Federal tiene más población. Entonces, bueno, aquí hay una realidad que es favorable y que yo creo que va amarrada con la seguridad. Que los empleos sean mejor pagados, por eso hay que buscarlo. Y también no todos los empleos están igualmente pagados. Tenemos desde apenas salarios mínimos hasta empleos más calificados. Por eso también de las prioridades que ha habido en el gobierno ha sido la innovación y el trabajo muy fuerte en tecnología. La inversión que se ha hecho en este gobierno en materia de investigación y tecnología no tiene precedentes, pero supuestamente, y en materia de innovación, pues el Centro de Innovación en Lagos, que está por arrancarse este año, yo creo que en el primer semestre estará ya arrancando, tiene un alcance para todos los productos naturales donde Jalisco es líder, productos del campo, desde lácteos hasta agrícolas, van a tener una oportunidad de incrementar la productividad y por lo tanto incrementar el ingreso.